bueno señores ahora voy a ahora voy a voy a examinar al primer oficial javier va a pasar un examen si el examen toque bueno, a ver si te haces uno yo he quedado a tu orden, pues vamos mal si pico tal cual la checklist esta mía perfecto, a su orden bueno pues vamos mal si meter primero cargalo todo venga unireference, no no, te vas a index ahora ahí te vas a post posiciones, ahora pulsale al lado de redfire port pulsale este no no, no, ahí, ahí ahora le pulsas abajo copias y pulsas abajo ahí ya está, ahora te vas a road y ahora ahí sube el lepa leip perdón y ahora le envías hasta ahí bueno vamos a poner 0.6 o 2.4 hace por la 2.4 y 6.6 el viraje por forma entera vale, pues esto en teoría ya está esta parte ya está dime tú porque yo aquí estoy también un poco pez vale, pues la before start la before start checklist vale, los papeles están el MCP está puesto está todo puesto takeoff speed están puestos el pre-flight está completo los valores que son el fuel está hecho el fuel está ahí fuel pumps ahora tienes que darle a 4 todas son estas 4 estas 3 que faltan y el APU tienes que darle los generadores del APU está puesto pero es el generador que trabaje APU ON APU ON la hidráulica supongo está normal el trim está en 4 no sé cuánto el APU está ON puertas cerradas la condición off 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 anti-condition light on está on no flight de Windows vale ahora esto ya puesta en marcha ahora tienes que hacer la puesta en marcha vale la puesta en marcha hay que saber que esto tiene que estar abierto porque ahora os explico para que sepáis cómo va la cosa si si así como monos y no sabéis de qué va exacto tú para poner en marcha el avión necesitas presión neumática para que metan en las cámaras de combustión tiene que meter aire a presión para poder arrancar entonces el avión de parado no tiene presión neumática entonces el APU lo que hace es mandar presión neumática a las cámaras de los de las cámaras de combustión de las turbinas entonces si tú miras aquí esto es el circuito de la presión neumática lo ves este dibujo si es fácil de entender si entonces tú cuando ahora esto está cerrado esta la abres y abres entonces ahora viene la presión neumática de y se mete ves que ha subido exacto que ocurriría yo por ejemplo si ahora os fijáis si yo cierro aquí el motor 2 aunque yo le de mira no arranca no da nada en cambio el 1 si que me arrancaría y eso porque el 1 viene no corta viene el APU abierto y al 1 le llega ah claro es verdad donde no le llega es al 2 no entiendes pero bueno se hace así abierto los blitz que es el sangrado es decir lo que envía para presurizar lo lógico es que la puesta en marcha lo tengan cerrado si lo tienes ahora los motores esto es el blitz que tienes abierto en el APU que sopla los motores también llevan para soplar porque cuando paras el APU la presión neumática el aire que sobra dijéramos que no tira por detrás es el que presuriza el avión entonces ahora mismo como los motores no están trabajando no envían aire a presión te da igual tenerlos abiertos que cerrados pero suyo estén los cerrados porque en cuanto empieza a trabajar el motor ya empieza a soltar tú te has fijado que cuando estáis en el avión cuando arrancan los motores de golpe y empiezan a salir un chorro de aire por arriba ese soplón ese soplón es cuando él abre los blitz y pone los packs después de la puesta en marcha porque al principio tú entras en el avión y oyes que va soplando y es que seguramente tiene el APU puesto y los blitz abiertos entonces lo que te sopla ese airecito que oyes en el del aire acondicionado es que entra del APU como tiene los blitz abiertos te sopla del APU en el momento de poner en marcha el avión si te fijas el deja de hacerlo deja de soplar pum pum tú dices coño ahora se ha parado el aire acondicionado lo han parado y luego una vez que se han puesto en marcha te pega un soplido grande que es que después de la puesta en marcha claro en la puesta en marcha los cierra todo entonces todo el aire todo el aire neumático va a los motores y luego una vez puesto en marcha vuelve a abrirlo todo te abre esto y te abre esto que es cuando luego lleno que te vuelve a pegar ese soplido es cuando tienes que cerrar el aire que es cuando te dices coño exacto tú entras en el avión y estás soplando poquito pero estás soplando y es lo que le da el APU o si no tiene APU que a veces puede dar el motorcito que tienen allá afuera también da presión neumática yo creo que tiene presión neumática externa pero normalmente lo de fuera del carrito lo que suele dar es batería más que presión neumática pero bueno bueno pues una vez explicado esto ya sabrán porque esto tiene que estar en OFF esto puede estar en OFF o en ON esto es el reciclador hace que recicle el aire en vez de coger aire nuevo recicla el que hay en OFF OFF también está en OFF porque si hubiera un además un fallo una puesta en marcha humo o lo que sea entraría en la cabina entonces lo deja en OFF esto abierto y esto abierto y con esto y esto lo puedes cerrar así para hacerlo bien todo esto en Airbus son dos botones si si esto lo hace el solo no no cuando pones el ON cuando arrancas en Airbus hace el cierre abre cierra y todo lo hace el solito tu solo tienes que abrirle el combustible tienes que hacerte un Airbus aquí al lado aquí Airbus bueno pues ya está pues arrancate del 2 dale al 2 otra 1 os falta poner antes aquí he hecho el fallo esto se pone en Airbus Airbus flydirector volará en Mission Right vale uno en un derecho en un salto se hace el derecho uno en el izquierdo uno en el derecho uno en el izquierdo y así aquí la mano aquí y a 26 24 perdona le subes para arriba 23, 24 para arriba perfecto esperas que te marque 2, 4, a 56 el avión real salta clic salta solo claro saltaría pero Boeing dice que ponga la mano porque a veces no salta ¿sabes? 52, 53, 54, 55 y ahora haría clic clic ya está pondría en continuo para el despegue va en continuo siempre lo bueno ahora tienes 2, 4, 6 veis los valores 2, 4, 6 significa que la apuesta de marcha es correcta las presiones de tantos porcientos de potencia está correcto uno bueno pues ahora vas con el número 2 con el 2 perdona no, no, eso es el ignitor de los dos motores es independiente no el left, right es que cada motor lleva dos dos ignitores que echan chispa y usas el derecho el derecho en un salto y el izquierdo en otro y puedes ponerlo en ambos puede hacer que los dos sacan chispa o sea que hasta que llega a 24 lo tienes cerrado y luego le subes porque si le sueltas antes de tiempo lo que haces es ahogar, ahogar, ahogar el motor vale es decir, no tienes la combinación buena de aire y combustible para que haga la buena que a lo mejor te arranca te pega un pedo y te arranca o a lo mejor ahogas el combo y no arranca, no arranca y tienes que parar todo y iniciar el proceso porque las puestas en marcha bien hechas tú tienes dos minutos por alabo si no me equivoco son dos minutos es decir, cuando tú le das al Start te pulsas el trono y son dos minutos es decir, todo el procedimiento tiene que durar dos minutos pero la puestas en marcha pues nada After Start Checklist dos minutos cada motor, eh no hay After Start Before Before Taxing Generators que son los dos ves ahora que están en azul los dos generadores significa que ahora le tienes que dar ON y ON APU ya podemos A ON y ON a los generadores de los motores este ves, plaf, plaf ahora ya usas la electricidad de los motores por lo tanto puedes parar el APU APU OFF exacto vale perfecto ProHeat 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 los Pitots ahí ProHeat Anti-Ice ¿esto que sería? los Pitots Air Condition PAX ON AUTO ahora esto todo AUTO, AUTO todo lo tienes que meter es todo el PAX todo en AUTO 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 y el APU OFF APU OFF con el BLEED del APU este ah, vale este Isolación bail AUTO APU es OTA OFF en JSTARS continuo Recall era pulsar aquí teóricamente se pulsa aquí y si hay alguna cosa se recupera vale si hay alguna NG STARS LEVELS porque esto en el avión cuando es un fallo te salta una alarma entonces tú la cancelas y ya no te aparece aquí exacto si tú tienes el RECALL cuando le pulsa CLACK CLACK te la recupera vale vale ¿me entiendes? si no te aparece ninguna es que no hay nada vale transponder te ahorra echar un ojo al overhead si, si, si vale vale, transponder standby flight control check y una de equipa en la interior AUTO autorizados a rodar FLAZ 5 delante de rodar le sacan FLAZ 5 no, no, no para afuera no es para arriba para arriba para arriba A E5 ahí ahí perfecto y vamos ruedas tú? eres el comandante tú sonreras para hacerlo bien rueda el comandante y el segundo lleva la comunicación en despegue tu es la linea y le das los mandos durante desde cuando hace preguntas del comandante? Desde que no sabe llevar el avión La torre no te la fijas Si no acércalo Hacemos unas tomas y despegué Venga, eso pone Ahora Ya, déjalo A ver Sí, los pedales Tienes bien de distancia Sí, va bien Esto es lo más importante Sin belts Si no, no vuela No vuela Perfecto Vale, venga Flaps están El take-off briefing A tope Cabin report Lights Y el taxi Y el taxi Taxi off Autothrottle Bueno, esto luego Terrain Bueno, todo igual Responder Responder Entar on Entar on Ya está Ya está Perfecto Pues entras en pista Lineas Autothrottle Y luces en estroposcópicas Y autothrottle Y el fly directo Y el fly directo Como vuela el El que mandas el suyo ¿Ves que es la lucecita? Sí Vale La información la sacan de su De sus pantallas No de las tuyas ¿Me explico? Sí, sí, sí Para información de su parte No de las tuyas Un piñaco Por los fly directo Por los fly directo Por los fly directo Que no lo tenía bien puesto el tío Y su pantalla fallaba Y el autopilot Ahora la información la coge De su altímetro De su Me explico De su indicador de velocidad Del suyo Pues al abierto yo Vale A ver Tenéis mal puesto El QNH Métel ahí Mil y pico El QNH Sí, está a menos 400 Por eso Estabais un poco Sí Vos le 1.013 Y ya está No, 40 pies No, para cambiar el estándar 1.013 1.013 Pues 1.013 Ya tenéis el estándar Ya no tendréis ni que cambiar Vale Ahora tú le aceleras los gases Autothrottle Está puesto Le aceleras los gases Hasta el 40% Cuando está estable Le pulsa Y pum A veces en compañía Lo hace el comandante Lo de los gases Ahora tú le pulsas Aquí Vale El truco es tener así Hacerle bajarle así Aquí delante Y le das así Y se pone El auto Sí Le pulsas Y él se va Y tú las manos de encima O de abajo así Porque tú eres el que Abortas si hay que cortar Vale Y si aborto ¿Qué hago directamente así? O le doy Le das clac-clac Ni atrás Clac-clac Para que él no te tire Para delante ¿Sabes? Tú tiras y él cortaría ¿Eh? Pero volvería a hacer fuerza hacia adelante ¿Qué cantas ahí? Si ahí miras Cuando estés ¿Qué? 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 Si tú no le contestas Él se queda con estos dos Ah vale Creo que eres piloto Y no Piloto ¿Postum? ¿Un cuarto aor? ¿Qué? ¿Qué? D1 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 Protein Para el positivo Positiv Climb, lo que anda a él, tú le das la orden de ah, vale lo que es, y tú le... ¿Ves? 400, ahora tú le pides lateral navigation, el NAF, 400 que es el NAF, ahí... Hemos apagado el APU para despegar, sí, 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 cuando pistas sobrado que vas sobrado... A mi directo le pulsas el NAF, ya has metido el lateral NAF, o sea... Sí, no, el lateral del TEC, no, pero tú lo llevas ahora, no tienes que llevar el fly directo, esta guía no estás en automático, Simplemente que el fly directo te guía por la ruta, que ahora lo has puesto el lateral NAF para que marque el fly directo El fly directo te guía por la ruta, que ahora lo has puesto el lateral NAF para que marque el fly directo Para que el fly directo te guía por la ruta, para que el fly directo te guía por la ruta, para que el fly directo te guía por la ruta Vale, vale, ahora tú, como estás ya en 1.5 mil, por el 1.500, backup speed, ahora tú le pedías un backup speed, y sube la velocidad A velocidad de APU, o sea, va a poder limpiar el avión por arriba, a la pestañita APU, ahí, APU ¿En el APU? No, el APU, nada, técnicamente en el APU En el APU, y ahora el FLAZE, o no, pero tú vuelas, olvídate, vale Lleva el feria porque ves, si no, te encenderá exactamente Tú vuelas, y él, tú le pides a él si te decantes la ruta Pues ahora ves que tiene FLAZ1, si FLAZ2 le pide FLAZ1, y él te chequea, no lo es perfecto FLAZ1, 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 FLAZ1 Esto es el link de FLAZ1, exacto Yo solo le doy la orden, ¿no? Exacto, ahora tú cuando te entre AP, le pides FLAZ1 FLAZ1 Y ahora, come ya ya, CVZA, 6%, 25% Pues cuando te pide, checkea la velocidad que se puede hacer porque, si no, te dice, que no, que no tenemos velocidad Ese puede haber extendido Y ahora ya, flaps are no light, level change, pulsar level change, 2.50 por debajo de 2.10 Y hay que pasar a estándar ahora, así que seguir estándar, pero bueno, lleváis la gráfica de este le pega 100.000 patadas al de Novalia, el cielo verde, el cielo azul, que ha tomado el culo eh, es asqueroso, es para entreno, es para entreno, es para entreno, porque estamos en el 2014, no, no, porque hay simuladores para entreno que son la hostia, pero el ejemplo ahora que se ha pasado en la velocidad, pero es culpa mía, es culpa mía, de novia, es un poquito, para que le da a mi, mira, él cuando tu tienes el climb atrás, él se ajusta a la potencia, ves que lleva, el rock gas lo lleva siempre en la marca, si, por eso no es lo más, no va, no, 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 cancha, cancha de él, claro, A ver... Osea, si tu no sigues el Brasacet... Que menos sube ese, ¿no? No... Porque si le damos rápido... Descenso, pero no... Ya, ya, ya... 4.000, 6.000, ¿no? ¿No? Sí... Está saliendo a 3.000, ¿no? Osea, luego ya... ¿Es bueno o realmente no? No, pero sí... No, pero acabamos el piso... Acabamos el piso... Cuando tengáis la seta por encima, ya metéis el viraje y ponemos... ¿Hacemos toma final o toma y despegue? No, vamos a hacer... Creo que es chulo... Podemos hacer algo en circuitos aquí... Sí, gracias... Digo que ahora pueden hacer dos tomas... Vale, sí, sí... ¿No? Aguín... Sí, sí... A por ella... Vale... A la velocidad... Aterrizaje... Con el FLAT 30... Y velocidad final... FLAT 30... Y velocidad final... 140... Ahí que era... 140 y algo así... Sí... 140... 147... ¿Ya has puesto FLAT? No... No FLAT... FLAT 30... Vale... Oye... A los hermanos se recuerda... Esos vicios... Si los coges ahora, no te los vas a quitar... Claro, a vida... Sí... Esto es como si fuera ahí coche... Esto es ahí... No sé... Claro... Estas creen que esta mano... La llevas en el café... ¡No! Mira, socorno... ¿No pueden? ¿Landing checklist... A ver... ¿Cómo antes? ¿No? La de izquierda... ¿El screenplay... El car... Pero no... Hacéis gorra... O sea, el motor ya le da... Ahí... Y si hacéis... ¿Dale al botón? ¿Tiene la velocidad tuya? ¿Dale al botón la acelerada? Ahí tiene la velocidad Ahora ya llevas tu velocidad Pero bueno, ahí donde va, va bien Va menos Sí, va bien No importa tanta corrección Pazas de tía Exacto No sé cómo andas No, no Va súper lleno también Voy a seguir cortando Ahí Ahí Ahí, aguantale Aguantale Muy bien Pues Blacklist A la marca verde Avión tuyo Ahí, a la marca verde Ahí, perfecto Mirando fuera Muy bien Pues V1, rotate Perfecto Positive climb, get up Blackfine Blackfine Vale ¿Vale? Blackfine 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 Un poco de aquí Vale Velocidad de Blackfine Muy bien con 107 tonudos trae directo al mirabando el grado así trae directo tuyo, vale, 3.000 a... ahí te deja en 3.000 y 2.0 de ferry vale, y así da para subir a 20 de la marca ahí chus, no, sigue trae directo todo el speedy para Mike Gilliam Vinton manteniéndote aquí el ferry es un lujo que esos aviones, si no llevan el ferry directo eres un San Cristo Flapshap Flapshap pierde estos Flapshap si si pero lo que quería hacer era a lo kamikaze claro, la haces ah, bueno porque te empiezas en cola cuando quieras te metes a lo bestia más pimiento y... para que entera claro si, si, si para tener un poco de una montación ahí te agradezco y yo a un flight de story me diría que va un punto por debajo de la... debajo de la... debajo de la... debajo de la secna de... pero que ya está... ¿cuánto es llegar? no, de tres está bien si cuando es que se está aquí y falta esta de ocho millas sigue siendo... en el simulador si que es de casa así que 5 libras de circuitos visuales eso si que pegas a punto solo tienes... mira... solo tendrías... la primera pantalla eso sería todo lo que... tendrías... aquí ya ves la pista ahí la ves ahí ya se ve hay que ir a la... en la... en la... a ver... yo le sacaría ya... el tren abajo... tren abajo... tira... hay que tirar... hay que tirar... y luego... vamos... tren abajo... con la 15a... y... van... 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 No se ve solo el San Juan de puta madre ¿Ves ahora en el simulador todavía no lo estarías viendo? Aquí ya después se ajusta Son, no te creas, son 20 grados más que tienen los simuladores de Giovallia No tienen más, 20 grados por lado, hasta la primera ventanilla O sea, ese palmo más Punto pelota, ¿eh? Sí, aquí tienes 160 grados Y aquellos son 180 grados ¿Vale? Pues... ¿Frag full? ¿Flash 30? ¿Flash 30? ¿Flash 30? ¿Las más? ¿Las más? ¿Las más? ¿Las más? Muy bien, favor bajos ¿Hace el minuto? ¿Flash 30 o el máximo 30? Eso es cuando hay tormento Vale, el foo y pistas cortas Que es el mínimo de la velocidad Normalmente estándar, flat 30 Sí Con fallo de motor Luego realmente vas un poco Básico Flap, spoilers Peno abajo Y te giras Y estándar Y estándar Normalmente en estándar Con fallo de motor Frag 15 Ahora ya la copia Está a punto Ahora todavía estaría Dentro de los márgenes Guay Ya estándar 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 En la ciudad Yo creo que va un poco alto No, pero va Sí, va un poco Pero también los rojos Por arriba Y por abajo Sí Que va dentro Exacto Va a serndar No, los rojos Las ruedas El cuadrito rojo Ah, vale, vale Significa que está dentro del mar Está dentro del mar Vale, vale Que va un poco rapidito Sí Pero va rapidito Sí Es un indirecto No, pero ves Le cortas un poco de motorista Cuando le tires Para seguir la senda Le vas a tener que tirar un poco Claro Tú piensas que llevas todo el trabajo fuera Sí Con nada que cortes cae la velocidad Pero... Es lo que te he dicho Al final ajustas a 66 67 Cuando te lleva la velocidad Los caminos Todas rojas Todas rojas Mira la rotondilla de... Esa lo que hace Sí Sí Lo mandan a tener que llevar No, no, no Pero... Libre de obstáculos Campo a la vista Sí En la alabaña En la alabaña No, en la alabaña Lo dicen las ruedas En la alabaña ¿Vale? No, en el borde No, en el borde No, en el borde No, en el borde Ay, ahí Espérate No le tires Sí Big brake Vale Ahí Perfecto Perfecto Ahora voy a hacer un intento de entrada en Sopo, ahora voy a probarlo, ahí que la mano Es muy buena la tengo aquí en la izquierda, el comandante hace la mano con la izquierda Te lo llevamos a pista Te lo llevas tú, sales por la pegada